Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida algún día será feliz Cuéntame todas tus penas De Dios a ver consolarte Por que no me he perdido Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo te amaré con el azul